Y como decíamos recién, vamos a salir del estudio, vamos a ir a buscar un compañero que está pasando horas de mucha felicidad, más allá de los éxitos profesionales. Pero bueno, ayer se confirmó, la gente de LAMF confirmó el embarazo de Darío Barassi y su mujer, la familia Barassi, recibe una nueva integrante, un nuevo integrante. Bendición. No, es una nena, ya dijo que es una nena. Ah, no sabía. Ella dijo que es una nena, así que vamos a ver si aparte nos cuenta la primicia de cómo se va a llamar. El nombre queremos saber. Queremos saber el nombre. Ahí agarramos y nos vamos a ir para el estudio de 100 argentinos, dicen, muy cercano al nuestro. Argentina podía llamarse. ¿Y le estamos cocinando? ¿Estamos cocinando? ¿Qué estamos preparando? Bueno, sorpresa, un desayuno, sorpresa. Ah, ¿le vamos a dar un desayuno? ¿Qué tal, querido? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Y el tuyo? Salva, Salva. ¿Qué estás preparando? Es una... Esto es... French Toast. French Toast. Bueno, 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 bueno. Ahí estamos encontrando al hombre del momento. No, no, pero aparte de él está como... A ver, aplauda fuerte, señores. Todo Canal 13, que aplauda. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Pero qué maravilla! ¡Felicidades! ¡Se me va el equipo! En ese estudio graba 100 argentinos, dicen, lo interceptamos acá en el pasillo llegando a la grabación. ¡Felicitaciones! Gracias, bebé. ¡Llega la segunda! ¡Cho, cho, 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 me encanta, estoy contento. Me da como pudor hablar y contar esas cosas como que... ¡Vení, vamos a pasar, pasar, queremos conocer, queréis conocer, por favor, ven a conocer la casa de socios. No entré nunca, no me convidaron nunca. ¡Ah, ya me gusta cómo entramos! ¿Viste? ¿Pero qué nivel es esto? Sí, hermano. Yo quiero. Hola, Salva. Como toda sorpresa, desayuno sorpresa. Sí, me encanta, Evito. Y hay que tratar bien al padre y la criatura. No, sí, porque aparte sí. Hay que alimentar al padre. Sí, vale, chicos, ya lo que hice en la vida fue alimentarme, esa, tampoco es que no comí nunca. Pero esto, le entro así, tenemos un tenedor, algo así, no me... No, le mando, le mando, le mando. No, 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 no. Si quieres, nos sentamos, estamos mucho más flacos, hacemos... No, 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 chicos. Te vemos en los personajes del año, yo creo que la última vez que te vi... No, en serio, boludo. Estoy en mis peores momentos. No, 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 que no se diga, que no se diga. No digas eso. Aquí, ahí está, todos tenemos micrófono. Vamos entrando con Darío Barassi, ¿eh? Se acaba de conocer la noticia, ayer en LAM le confirmaste a nuestro colega Ángel de Brito, que vas a hacer papá de vuelta, que ya le dijeron a la Pipi, que ya sabe la llegada de la hermanita. Ahí está, ya dejamos el momento, vos quedate con eso. Buenas, buenas, buenas. Le voy, le voy, le voy. Ahí tenés una mesita para apoyar. ¡Bienvenido, querido! Buenas, mi amor. Hola, mi amor. Con la costadita, apoyalo ahí. Me mata como tengo todo acá para el chile. Todo, todo. ¡Qué hermoso! ¿Qué hacen, bebitos? Ya lo vimos. Chicos, es mucho más grande que mi estudio, me parece. Es mucho más grande que mi estudio. ¿Y sabés que tenemos a Pablito? No. Ah, sí. O sea, ¿no está en el mío para estar acá? Yes. ¿Puede ser una mala palabra en el programa de ustedes o no? Sí, obvio. Vikingo, sos un forro. Sí, bebé. Forro total. Escuchame, el vikingo. Ay, tío, escuchá. Amo este estudio. Ay, lufo, lufo. ¿Oviste lo que somos? Sí, sí, mucho glamour. Pero vos tenés, ahora Maya tenés, que es muy buena. No, si es muy buena Maya, lo tengo Ale de vez en cuando, no tengo alguien de equipo. Pero bueno, con el vikingo. Madurá, flaco, madurá, ¿no? Con el vikingo decimos el amor, es otro vínculo, chicos. Bueno, vikingo que es nuestro musicalizador, pero ha sido históricamente el de 100 argentinos, dicen que está trabajando esta temporada, otra vez con un montón de éxito. Pero aparte, el éxito personal, ¿no? Me parece que la llegada de un hijo es como que te equilibra las prioridades, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Sobre todo el nacimiento de mi primera hija fue como transversal, digamos. Yo soy muy caótico. Lo que me pasa con el tema de los embarazos es como, a mí me gusta controlar todo. Y este universo no lo puedo controlar. No la llevo yo en el cuerpo, no manejo nada, ¿viste? Entonces me desespera un poco el tema. Entonces por eso soy tan rebuscado. Porque Luli me escribió hace como dos meses también que se había enterado. Y yo, bueno, pará, abancame, esperemos que crezca. Como que me pone un poco nervioso. Sí, oye. Pero sí, sí, me atraviesa totalmente. Estoy feliz, contentísimo. Una pavada. Sí. ¿Cómo se filtran estas cosas, Diego? Porque Luli también, como se te llamó, Ángel también lo sabía. Digo, ¿cómo se filtra? Bueno, lo de Ángel, por eso también ayer estuve también como, le devolví como la gentileza de comentar en su programa. Me diste a la derecha porque te había llamado primero. No, no, pero no es que me llamó primero. Yo me estaba enterando que iba a ser padre de una niña y a los 15 minutos me llegó un mensaje de Ángel. Fue como, bueno, la verdad que no lo sé. No sé si es por el lugar en donde me hice el estudio o por donde sea. Pero igual realmente tampoco es que... No te preocupaba. Me encanta compartirlo. Obvio. Me pasó con Emilia, que también era como que tenía la necesidad de como, a ver, para, dejemos que se arme todo un poquito más, ¿viste? Sí, sí, sí. Obvio, a uno le da miedo. Me cuesta como soltarlo. Los embarazos hay que tener precaución. Sí. Claro. Y aparte con esto de la exposición y demás, más con el programa desde el año pasado, que fue como de verdad... La exposición. Sí, la verdad que hubo un movimiento de lo que es mi exposición. Estoy como muy defensor de lo poco que me queda de intimidad y de privacidad. Entonces sí me pongo medio denso, como bueno, gorda para, ¿entendés? Estoy como así, lo poco que puedo guardar, guardémoslo un ratito como para sentir lo propio. ¿Pero sos miedoso en general? O sea, ¿cuáles son tus miedos puntualmente? Porque no lo querés contar antes. Viste que hasta los tres meses, lo lógico, tres, cuatro, digo, no, pero seis, siete a punto de... No, no, sí, soportable. ¿Están de seis ya? Aparte de la velocidad, ¿no? No, estamos de veinte y pico, o sea, cinco meses y pico. Ah, está bien. Yo decía, la gorda, contémoslo cuando salga la cabeza. Ya la siente, 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 ya la siente. Claro. ¿Qué te da miedo? No sé, lo que te digo, es como la falta de... O sea, soy un poco temeroso con el tema de los embarazos, que se interrumpan, que pasen esas cosas, me genera como... Es un tema que es delicado en mi familia. Entonces, es como que soy muy cuidadoso de eso. Como te digo, la paternidad a mí, desde Emilia en adelante, me tiene muy atravesado. Entonces, no sé, viste, mi hija está como en un pedestal, cuido mucho eso. Es supremo, sí. Bueno, de hecho, no la exponés, Emilia. Bueno, o sea, la expongo, porque también no es real. No se le ve la cara. Le clavo las gafas esas, pobre, gorda, insoportable. Que me encanta, porque la gente cuando la ve en un viaje o la conoce, me dice, ah, pensamos que se le iba un ojo, tipo de cosas. Tranquila, no soy tan fórmico. La gente es divina. No, la gente es muy escandachuda. Llegué de vacaciones en México este año, que fui de vacaciones, que yo creo que por ahí fue el nacimiento de la nueva gorda, y me bajo, digo, me voy a un destino que no va a haber un argentino, voy a estar tranquilo. Lleno. Lleno, y me agarra un cordobés y me dice, a ver los ojos de la Pipi. Ah, no se le va el ojo, va a ver si mostrala, mostrala. Escúchame, la Pipi va a tener una hermanita que se va a llamar, ¿cómo? Estamos, es una disputa, porque yo con Emilia siempre quise Pilar. A mí me gusta el nombre Pilar para una hija. Lindo también. Este, pero es verdad que mi apellido paterno es Pacheco, entonces Pilar Pacheco parece la Ruta 8, entonces entiendo que es como, entiendo el debate. Pilar Pacheco está hermoso. Pilar Pacheco. Es el normal de 57. Claro, entende eso. Es el normal de 57. Es el normal que me gusta igual, es el normal que me gusta. Así que vos no sos Barassi. O sea, Barassi es el apellido de mi vieja, de mamá, y el apellido de papá. Ah, no sé la historia, por eso digo. No, soy Pacheco. Vos cuando firmás sos Pacheco. ¿Quién sos? En el documento sí, pero... ¿Quién sos? ¿Quién sos? Sos Darío Pacheco. Darío Pacheco es el apellido, sí. Y no es un apellido compuesto, sino que es el apellido. O sea, no es doble apellido, es apellido compuesto. ¿Y por qué deciste ponerte Barassi, digamos, públicamente o...? Porque, no, igual fue una soncera, cuando entré en AM, que fue el primer programa que hice en tele, este, justo estábamos abriendo un estudio de abogados con mi hermano, y el estudio se llamaba Pacheco Barassi. Mi familia es muy conserva, mi hermano me dice... ¡Qué regio, Pacheco Barassi! Ay, regio. Ahí va. Mi hermano me dice, no uses el apellido, buscate otro. Ah, te querían limpiar de la familia, acabas de puesto. Y ahora, ¿quién me busca? ¿Quién me busca? Bueno, y el nombre de la nena que viene, de la hermanita de Emilia, ¿cuál va a ser? ¿Se sabe? ¿Entre qué estamos? Están definiendo, entre Pilar y... Entre Pilar y el que quiere mi mujer, que apareció y que de verdad está bueno, es Inés. ¡Ay, Inés! ¡Ay, Inés! Sin duda, sin duda, sin duda. ¡Inés! 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 Demasiado para ella. ¿No te gustó? No, no. Están muy constelados. Estamos muy constelados. Sí, las veo, los veo que están muy constelados. No, igual me encanta el nombre Inés y me parece que va a... Sí, sí, parece que va. Inés Pacheco es lindo. Y con la mecánica, bueno, estás trabajando mucho, estabas haciendo una serie también, o sea, no sé si ya la terminaste de... Terminamos, terminamos el viernes pasado. ...de grabar, pero estás como a full con todo, digamos. Cuando llegás a casa, hay reclamos, algo. La Pipi, mis hijas son fanáticas de la Pipi porque la vivís nombrando. Entonces, cuando conté, porque cuando Luli nos contó, yo conté en casa antes de que se supiera y nos aplaudió. Ya todos sabíamos de todo el baño. Me encanta, me encanta. Porque la Pipi, este, pero, o sea, te demanda la vida cuando llegás. Sí, está con reclamos, está con reclamos. Mi hija es lo que tiene muy verborrágica, ¿viste? Que hay pibes que son más físicos. ¿A quién habrá salido? Sí, claro. Habla, pero hasta el hartazgo. O sea, aparece a las 3 de la mañana y me hace reclamos, o sea, es como... Hace poquito, yo ya estaba conformando la agenda para este año, me dijo, ya ni me extrañás. ¡Ay, no! Muy chiquita, parece. No, no, ese es razonamiento. Son mujeres de... Ustedes son mujeres de chiquitas, ya saben que son mujeres siempre. Sí, sí, es verdad. Somos mujeres siempre. Porque mirá que yo soy manipulador y soy muy manipulable, pero nadie me manipula como mi hija. ¿Y qué le contestaste? No, le dije, no, ¿qué le voy a contestar? El otro día dije que no a todo, no voy a hacer ni teatro, no voy a hacer nada. No voy con De Niro, dijiste. De Niro, no voy con vos. Llamé, dije, De Niro, báncame en esta, pero me va. ¿Le aparecerá algún celo? Que pasa siempre con los chiquitos, ¿no? Cuando nace el hermanito. ¿Cómo? La primera impresión de la noticia, ¿cómo fue? Le costó, a veces lo contamos como que no entendía, les levantó la remera de mi mujer como para ver dónde estaba. Claro, claro. Como por qué hay una bebé acá. Le expliqué, es fanática de Elsa y de Frozen, como todos los chicos. Así que le dije, es como tu Ana. Entonces empezó a decirle, Ana, Ana, Ana. Pero hace un par de días que le conté a María recién el maquillaje, que un día me despierto y la encuentro que estaba apuntándole a la panza de mi mujer, como tirándole frío. Le digo, ¿qué haces, Pipi? La estoy congelando a mi hermanita. ¡Qué pronto! ¡Qué pronto! ¡Qué pronto! Sí, sí, sí. Es para analizar. Claro, es difícil la pregunta. ¿A quién estarías amando más? ¿A la Pipi o a tu mujer? ¿Qué es esa pregunta? Es difícil. ¿Y a mí que estás cangachuda? No, no, no. Porque por el amor que le tenés a tu hija, también entiendo cómo amás a tu mujer, pero es distinto. Soy la persona más pollera del mundo. Soy la persona más fanática de mi laburo del mundo. O sea, hasta ahí mi vida era eso. Apareció esta pendeja y no hay vuelta. O sea, obnubilado. No hay manera. Y encima te agarró en plena cuarentena. Claro, aparte fui papá en cuarentena. Cantaba. Mi mujer re laburaba, porque mi mujer es psicóloga. Y en pandemia todos los pacientes estaban desquiciados. Así que la pendeja creció conmigo desde los dos meses. O sea, tengo un vinculazo. Y no tenés, digamos, bueno, ahora viene una segunda. ¿Varón? ¿Extrañás? ¿Te gustaría tener un hijo varón o con las nenas? Son geniales las nenas. Son geniales, sí. Porque tienen todas pibitas. Sí, a mí yo me siento muy papá de piba. Me parece que sí. Si el pibe me pide a la cancha, yo fui a la cancha a ver un recetaje de Patricia Sos. ¿Entendés? Como que a mí me costaría ese universo. Pero, no sé, al principio yo dije con un estoy. Porque de verdad ya con Emilia aceptamos la paternidad resuelta. Son agotadores. Sí, y aparte es una entrega más cuando querés estar presente. Pero es para ellos más que para vos. Sí, lo pensás y sí, sí. Y ahora cuando tenés que hacer nena, dije, ay gorda, por ahí habría que ver si... Un tercero. Ah, ahora te damos ganas. Tampoco, tampoco. Quiero preguntarte algo profesional en medio del éxito de Cien Argentinos Dicen. Obviamente, todo lo que ha pasado con el programa el año pasado y este año, esto de haber parado para grabar una serie. Durante el verano, algo que no pasa con los programas en general, aparecieron un montón de conductores que llevaron adelante el programa divinamente. Sí, basuras, basuras. Eso quería saber. Quería saber eso. Porque digo, ¿cómo es ver tu programa en manos de otros conductores teniendo en cuenta que no paró el fenómeno? Pero bueno, el fenómeno también sos vos. Entonces, bueno, ¿cómo lo viviste? Fue un proceso, fue una decisión. ¿Te costó? ¿Te costó? Verlo, es como ver el amor con otra persona. Claro, un poco así, muy poético. Ah, él sí. Lo que sí estaba como anticipado, no es que lo vi, me soqué. Fue una decisión consensuada, me junté con Gebel, me junté con Adrián, hubo una charla de qué nos parecía. Yo estuve de acuerdo, me parecía que estaba bueno. Es un formato que a mí me encanta, la verdad que realmente ser argentino es bisagre, mi carrera real. Claro, sin duda. Entonces me costaba un poco como decir, bueno, viste, lo presto un ratito a ver qué pasa. ¿Vos elegiste los conductores reemplazantes? No, 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 propuse. Propuse varios, varios de los que yo propuse, después quedaron y la verdad que hicieron un laburo espectacular. Pero cuando lo veía, que estaba de vacaciones, es como, ¿qué haces en mi programa? Ah, claro, por eso. Había una contradicción. ¿Cuál fue el que más te hizo que haces en mi programa? No, lo que sí me pasaba con Fede, al ser los dos hombres, es como que me sentía como más empático y tenemos una manera más parecida. Y yo decía, che, qué bien lo haces. Lo haces. ¡Sáquenlo! Chequeaba si el chueco estaba viendo el programa, estaba acá. Yo digo, puede ser que no lo estés mirando. Bueno, no sabemos, pero Fede, no sé, sabemos si ligó al resto del mundo por eso, pero también, digamos, también por algo altosísimo, Fede. Fue altosísimo, Fede, altosísimo. Fue altosísimo, porque yo había hablado con Fede en esa época y estaba la propuesta y también, y creo que un poco lo que pasó, de verdad, en Cien Argentinos dicen con él que lo hizo muy bien. Eso bárbaro. Lo hizo muy bien, aparece, digamos, y se concreta esta del resto del mundo. A la producción amotinada, es decir, argentinos que lo vienen a buscar. No, ponen un papito. Ya voy, chicos, ya voy. Esperen, esperen. Un minutito. Nunca vimos una producción que lo tenga tan corto un productor. No, no, chicos, nadie, nadie. Pero bueno, les estoy dando de comer, entonces me cuidan. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es la serie que vas a hacer que estuviste grabando? La serie se llama Chueco, es para la plataforma de Disney+, y es como una, no es una remake de Alf, pero es un viudo que se fue a vivir a México, que tengo tres hijos, y de repente heredo un mono con una condición particular, y es un mono que viene a transformar a toda la familia, y va a ser un producto copadísimo. Está bárbaro, lo terminé de filmar y está bárbaro, bárbaro, bárbaro. Se va a ver el año que viene, ¿no? El próximo año. Se estrena el año que viene, sí. Me molesta verme atrás poniéndome zapado, no sé qué hago. No, bueno, es eso. Bueno, tenemos que liberarlo. Fecha de nacimiento de la querida Inesita. Yo creo que sí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La producción de Chocla. El colo acá, que es una vergüenza. Fecha de nacimiento de Asturias. Mediados de agosto. Mediados de agosto, que no te sea linda. ¡Ay, Virgo! ¿Y te vas a hablar con Martín Fierro? ¡Sí, querido! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No para así! ¡No para así! ¿Tiene contactos en Aptra? No. No, no. ¡No salgo, eh! Mirá, mañana tenemos un programa especial que vamos a hacer mierda de Aptra. ¡No! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo también que yo no! Amamos de anticipación. Amamos odiarlos. Amamos odiarlos. Porque... ¡Bailemos! Parece que hay una cosa que no los quieren sentar los miembros de Aptra con los invitados. En las mesas. En serio, imagínate cómo están. Está bien, los medios pesados. Yo veo cómo está un faldo. Es un lindo puterío. Es una linda. Escuchá, mirá. Mirá. He visto. Ahí está. El primer regalito. ¡Ay! Con tu cara. Mi primera televisión. El primer regalo para Inesita. Vamos, gorda. Venga, venga, mi amor. Te estoy esperando. Ay, mi amor. ¡Qué lindo! ¡Aplausos para Darío Barásis! Todo tuyo, Darío. Gracias, querido. Gracias, gente. Gracias por el espacio. Nos sentamos. Gracias, gente.